¡Entusiasmo! Con la participación del popular portero Orguito Walter Silva Cristian Beter Adriana Botina Junior Santiago Ciro Quiñones Sabro, su orquesta José Ricardo y su orquesta Yesido Rodríguez Yosemar Prada Y muchas atracciones más Invitan Jorge Balón Televisión RCN Televisión Alcaldía Municipal E Instituto de Cultura y Turismo de Llopal ¡Los esperamos!